Un saludito para cada mi gente de Guatemala City Esta es Nina Flowers Aquí estoy preparándome para mi próximo show en January Pero quiero anunciarles que pronto voy a estar con todos ustedes en Guatemala City Así que nos vemos prontito mi gente Nina Flowers go to Guatemala Nina Flowers